Si puedes mantener la cabeza sobre los hombros Cuando otros la pierden y te cargan su culpa Si confías en ti mismo, aun cuando todos de ti dudan Pero aun así tomas en cuenta sus dudas Si puedes soñar y no hacer de tus sueños tu guía Si puedes pensar sin hacer de tus pensamientos tu meta Si triunfos y derrotas se cruzan en tu camino Y tratas de igual manera a ambos impostores Si puedes hacer un montón con todas tus victorias Si puedes arrojarlas al capricho del azar y perder Y remontarte de nuevo a tus comientos Sin que salga de tus labios una queja Si logras que tus nervios y el corazón sean tu fiel compañero Y resistir aunque tus fuerzas se vean menguadas Con la única ayuda de la voluntad que dice Adelante Si ante la multitud das a la virtud de abrigo Si aun marchando con reyes guardas tu sencillez Si no pueden herirte ni amigos ni enemigos Si todos te reclaman y ninguno te precisa Si puedes rellenar un implacable minuto Con 60 segundos de combate bravío Tuya es la tierra y sus codiciados frutos Y lo que es más serás un hombre Hijo mío